Ahora que soy muy ventado, me buscaré interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras el amor le da gira, el de abajo va para arriba Las sorpresas no te avisan Me miraron ahí sentado, ojos solicitados Se me pararon las moscas Porque calzó el zapato, hoy encontré pues el trato Me salieron muy baratos Mi celular no me suena y la agenda está muy llena Sobre las invitaciones Al cabo las amistades, no sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraba en mi ojo, nunca voltearon Mis ojos tuve que rastrarme solo Me sigo siguiendo el sencillo y el que venga por el brillo Dejo que tumbille el solo Pocas sillas en mi mesa y una palabra que pesa vale más que todo el oro El amor seco hace tiempo Son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Ya se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto el día con día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia Amén 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 Amén